Hola que tal están Androidvolutions, bienvenidos a una nueva evolución de su canal Android Evolution Yo soy LuisCaba97 y hoy les traigo una solución a un problema que se me presentó hace poco Y es sobre el cambio o simplemente el hecho de utilizar un nuevo sistema operativo Yo llevo desde que comencé a utilizar un smartphone utilizando Android Y ustedes saben, es un sistema operativo que me encanta Pero nunca había tenido una tablet, una tableta Entonces hace poco me animé, entre las opciones que tenía se me presentó la oportunidad de adquirir un iPad Algunos de ustedes ya pudieron haber visto en redes sociales, incluso aquí mismo en el canal Que cuento con un iPad, algo totalmente nuevo para mi Porque nunca había interactuado con ese sistema operativo, con iOS Pero bueno, hay que adaptarse también, hay que poder utilizar de todo Y estoy muy contento, pero sin embargo hay algunas funciones que aún no domino del todo O que se me hacen mucho más complejas que en el sistema operativo Android Seguramente en una tablet con Android todo sería más sencillo Porque estoy dentro del mismo ecosistema, del mismo sistema operativo prácticamente Entonces, hoy les traigo una herramienta que seguramente muchos ya conocen también Porque ya recomendé aquí en el canal Pero estoy utilizando a día de hoy una opción dentro de un programa en Windows Que me ayuda a transferir todo de una manera muy sencilla Desde mi iPad a mi computadora y de mi computadora a mi iPad Ya no tengo que utilizar iTunes, la verdad es que estoy en ceros Estoy en blanco con el tema de iTunes Nunca lo había utilizado, nunca había tenido la necesidad de utilizarlo Así que bueno, vamos a conocer esta herramienta súper poderosa Que les voy a dejar también aquí abajo en la descripción Para que descarguen la versión de prueba Y bueno, vamos a ver de qué se trata Para que vean cómo resolver esto y que es súper sencillo Ya no va a ser una problemática el utilizar equipos con otros sistemas operativos Que no conozcamos con anterioridad Así que sin nada más que decir, comenzamos con este video Bueno amigos, pues ya estamos por acá en nuestra computadora Y como pueden ver, tenemos el programa abierto de Dr. Phone En la descripción les voy a dejar el enlace del programa Para que puedan seguir mis pasos Y si más adelante se animan, pueden adquirir la versión Pro En esta ocasión nos vamos a enfocar en la opción de transferencia Que es la que me está ayudando muchísimo en estos días Simplemente vamos a dar clic por acá Vamos a esperar a que cargue Nos va a lanzar a esta pantalla Donde podremos conectar Como podremos ver, nuestro iPhone, iPad, iPod Touch Con iOS 5 o posterior Dispositivos Android 2.2 o posterior Y tenemos más dispositivos como iPod clásico, Nano, etc ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente conectar nuestro equipo, nuestro dispositivo A la computadora mediante el cable Vamos a conectar en este caso el iPad Que es el que vamos a utilizar en esta ocasión Pueden conectar su Android, como no, sin ningún tipo de problema Y de esta manera vamos a empezar a ver que inicia Aquí inicia la sincronización y listo Así de sencillo, así de rápido La primera vez tal vez les pida un permiso en su Android O en su iPhone o en su iPad El dispositivo que estén conectando Y bueno, listo, de esta manera le damos a aceptar Y ya tendremos acceso a todo esto Por acá, como pueden ver, me lanza el apartado de iTunes Como yo les explicaba, pues yo tengo un poquito de complicaciones, ¿verdad? Yo por acá, de que batallo, de que digo ¿Dónde están las fotos? ¿No me parecen? Bueno, es un relajo, ¿no? Para mí, que soy alguien totalmente nuevo en este sistema operativo Obviamente, si alguien ya tiene de años un iPhone o un iPad Seguramente entenderá totalmente cómo funciona iTunes Pero para mí es algo complicado de entender en un inicio Así que esta herramienta me está ayudando un montón Por acá ya puedo acceder a la música Va a cargar, no tengo música Pero sí tengo fotos Carga por acá todo y listo Como pueden ver, tengo aquí las fotos Ya simplemente podría seleccionar todo por fechas O seleccionar todas, todas las fotos que yo quiero Puedo elegir, por ejemplo, esta, 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 esta y esta Y por acá ya puedo hacer alguna tarea Puedo ponerme por aquí arriba Si quiero agregar fotos Si quiero exportarlas Si quiero eliminarlas O si quiero actualizar Yo por acá, en exportar, ya podría pasarlas a mi computadora O si yo quiero, puedo pasar de mi computadora a mi iPad Ya muy sencillo En información puedo ver los contactos Puedo ver todo esto que voy creando Desde mi iPad Donde voy agregando personas, contactos, etc En aplicaciones Una vez que finalice Que llegue al 100% Vamos a ver las aplicaciones que tenemos ahí Instaladas Y podremos respaldar toda la información Actualizar Instalar más aplicaciones, etc Y dentro del explorador Pues como lo indica Puedo acceder directamente A la memoria interna O al disco duro Por así decir De mi iPad Para poder ya descargar todo a mi Windows O de mi Windows De mi computadora Pasará aquí al explorador Algo para poder ya tenerlo en mi iPad Yo me puedo ir aquí a descargas Puedo ver los archivos que están por acá Puedo regresar Puedo ver acá Imágenes Puedo ver todo, todo Básicamente Así que bueno Está súper completo este programa Acá en la parte de inicio También puedo transferir multimedia Del dispositivo A iTunes Esto como les indicaba Pues yo ya no tengo que preocuparme Por interactuar directamente con iTunes Sino que este, este programa Doctor Phone Con el apartado de transferencia Se encarga de todo esto Así que bueno Es un programa súper súper útil Que a mi me salvó A mi me está ayudando muchísimo Porque ya no tengo que Tardar un montón de tiempo En ver por ahí Bueno y ahora ¿Dónde está este apartado? ¿Cómo hago para conectarlo? Así que bueno Una vez más te recuerdo Aquí lo vas a tener en la descripción Para que puedas descargarlo Lo pruebes Me comentes que te parece Si te ayudó Y bueno Si te animas Adelante Puedes adquirir la versión Pro Y bueno amigos Con esto terminamos el video de hoy Espero que les haya gustado Como pueden ver Es muy sencillo Utilizar esta herramienta Para poder adaptarnos Al cambio O simplemente Que adquirimos Un nuevo equipo Con un sistema operativo Que no utilizamos En este caso El iPad Pues como pueden ver Es muy sencillo Ahora para mi Transferir estos archivos Simplemente conecto Arrastro Agrego Listo Es todo lo que tengo que hacer Con una serie de pasos Muy muy mínima Pues ya puedo Transferir todo lo que yo quiera Sin necesidad de estar Complicándome la vida Porque pues es algo Desconocido Prácticamente para mi Así que bueno amigos Espero que les haya gustado el video Ya saben que me pueden apoyar muchísimo Con su like Y compartiendo este video Con sus amigos Dicho esto Me despido Sin nada más que decir Nos vemos en la próxima evolución Chao ¡Gracias! ¡Gracias!